Matías Tudela, además de ser el capitán del equipo, es un gran amigo, yo creo que es una de las mejores personas que conozco, es un tío muy fiel, que siempre tiene una buena cara para ti, una alegría y luego, además de ser una de las mejores personas que conozco, yo creo que es el tío más gracioso del grupo. Ángel es el chico 10, le faltan 10 centímetros para ser perfecto, Ángel es un tío súper responsable, muy divertido, un tío que está siempre para ayudar, para echarte una mano, un líder, Ángel es el chico 10. Matías es un juguetón, el tío… No, es verdad, es un tío muy coordinado, que sabe disociar muy bien tren superior y tren inferior, que eso lo tiene muy poca gente dentro del rugby, y si os fijáis con lo que os digo en los próximos torneos, veréis que de verdad poca gente se mueve como Matías, él tiene la capacidad de encarar a un defensor y salir para cualquiera de los dos lados sin que eso se note, con el balón en las dos manos, sin elegir un lado, porque hay mucha gente que es muy asimétrica jugando, pero Matías tiene una capacidad de movilidad y de evasión que tienen pocos en el equipo. Pues Ángel es intensidad, es trabajo, Ángel es el tío que resuelve problemas, es el tío que se escapa uno y se cruza todo el campo, placa, recupera ese balón y se hace el sprint para hacer el ensayo. Ángel es el tío que necesitas para ganar partidos, para que no te hagan ensayos y para meter los puntos. Mati tengo muchos recuerdos, llevamos ya pues no sé si cinco años jugando puntos, pero hay un recuerdo que además desde hace muy poco que merece la pena contarlo. En el cuarto de final de Hong Kong, cuando perdimos contra Hong Kong, hay una jugada al final de la primera parte en la que cogimos a uno que es chino del equipo y la aguantamos arriba para conseguir un gol y ganar la pelota, entre todos menos yo y yo estaba fuera, entonces yo no lo oí, pero me lo han contado. Y Matías cogió y para que soltara el balón le empezó a tapar la boca al chino y en medio del partido empezó a decir que le tengo tapada la boca al puto chino este, ya verás lo rápido que suelta el balón. Y efectivamente el chino sucumbió y dejó la pelotita y la ganamos, que además fue una jugada muy importante porque nos estaban atacando con un 7-0 arriba antes del descanso, que bueno, al final acabamos 7-0 y eso siempre está bien, aunque luego perdieron, acabar sin ensayo en contra al final de una parte siempre es muy importante. Y luego pues, pese a que Matías es uno de los tíos más listos para estas cosas en el campo, se llevó un warning de la IRB para que no lo vuelva a hacer. No lo volveré a hacer, me arrepiento. No dije puto chino, dije chino. Estábamos en Australia y resultó que en ese torneo Ángel era el capitán de la selección. ¿Y esto qué era? ¿Dos o tres años, no? Pues hace tres añitos. Pues Ángel es un tío muy ordenado, tengo que decirlo. Y después del torneo salieron los más jovenzuelos a tomarse una cervecita por ahí. Y los perros viejos nos quedamos ahí en el hotel ya descansando para el día siguiente que nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana, no recuerdo, para volver. Entonces, Ángel que es muy ordenado y su compañero que era Paco también, pues ya tenían sus mochilitas preparadas ahí con su periódico del día siguiente ya dentro de la mochila, todo perfecto. Y resulta que alguno de los dos se dejó la tarjeta de la habitación en la cena del hotel y se fueron a tomar las cervezas y nosotros nos quedamos ahí y nos dimos cuenta. Y yo, como soy un poquillo pícaro, como ya ha dicho mi amigo, pues se me ocurrió subir a ver qué tal tenían las maletas. Entonces eso empezó, bueno, empezamos a, porque no voy a implicar a otros que había conmigo ahí, pero empezamos a removerle las maletas, a tirarle las camas encima. Que es la primera vez que lo he hecho, que no lo he hecho nunca más, no voy a decirlo. A ver si habéis de casa y tiráis por la habitación. Eso no fue yo, porque eso no fue yo. Y bueno, y la anécdota está en que iban luego de vuelta metiéndose con algunos de estos, de los que se habían salido también a tomar las cervezas, diciéndole, va, pues nosotros tenemos la mochila hecha allá, tringa, ojalá veréis cuando volváis, no sé qué. Y entonces, pues, lo gracioso está cuando llegaron y lo gracioso está la cara que tuvieron todo el viaje de vuelta, que no nos hablaban, que tenían un mosqueo que, bueno, de una cara hasta el suelo todo el viaje de vuelta hasta España. Y bueno, tú lo recordas, que es el clásico bautizo del Capitán, ¿sabes? Que a ti no te hizo tanta gracia, pero yo me partía el culo.